Hola humanos. Una vez más, vamos a ver qué nos ha preparado esta semana, nuestra compañía de videojuegos favorita. Que ya se ha publicado toda la info en su página oficial, y ahora yo, voy a leer lo que nos dicen. Espero que os sirva de ayuda. Gana el doble de recompensas en trabajos con vehículos especiales. Además, bonificaciones en targetas a ultraces, batallas comerciales, y mucho más. Has montado un santuario subterráneo para el tráfico ilegal de armas. Has aprovechado ventajosas bonificaciones para maximizar tu capacidad de I+.D., y has soltado tu terrorífica flota armada por las calles del sur de San Andreas. Esta semana puedes pasar sin sobresaltos, de la sala de guerra a la sala de juntas, con el doble de recompensas en trabajos con vehículos especiales. Y con los descuentos en oficinas de ejecutivo y sus personalizaciones. Además, conságrate en el satánico matrimonio entre el armamento militar y las carreras de alto octanaje, con el triple de recompensas en targetas a ultraces. Doble de GTA y RP en trabajos con vehículos especiales. Los conductores y los artilleros tienen otras formas de unirse y ganarse la vida. Los trabajos con vehículos especiales son la ocasión perfecta para demostrar tu talento, para trasladar vehículos exóticos y modificados, y obtener de paso, el doble de recompensas. Los jefes pueden iniciarlos desde el ordenador de su oficina de ejecutivo. Triple de GTA y RP en targetas a ultraces. La camaradería entre un buen conductor y su artillero, mientras pasan a toda velocidad por los puntos de control y destruyen objetivos de forma implacable, puede ser casi telepática. Y donde mejor se aprecia esta relación es en las targetas a ultraces, que ofrecen el triple de recompensas a todos los participantes durante toda la semana. Doble de GTA y RP en batallas comerciales. Presta atención a las batallas comerciales que se iniciarán con frecuencia en tu sesión, y a la valiosa mercancía que recorre las autopistas, y carreteras secundarias de Los Santos, porque esta semana, ganarás el doble de GTA y RP de lo habitual, por robar, interceptar, asesinar, y realizar todo tipo de actos despreciables. Triple de recompensas en Motorworks durante el resto de mayo. Lánzate desde la bodega, encuentra un vehículo, y un arma si tienes suerte, lucha por tu vida, y consigue el triple de GTA y RP este mes por competir en Motorworks. Juega esta semana para obtener gratis la sudadera, Bonfeuer blanca. Vale, no mires, pero tienes una mancha en la camiseta. No te preocupes, porque puedes taparla con la sudadera Bonfeuer blanca, que obtendrás gratis por iniciar sesión en GTA Online en cualquier momento de esta semana. Cubierta Galaxia para jugadores de nivel 100 o superior. Seguimos rindiendo homenaje a los miembros más dedicados de la comunidad, todos los jugadores de GTA Online de nivel 100 o superior, recibirán gratis la cubierta Galaxia para su remolque antiaéreo. Disponible en un máximo de 72 horas, tras iniciar sesión después del 24 de mayo. Bórralos del cielo, con estilo. Vehículo del podio de esta semana, de clase Drift Yosemite. Después de un largo día de fechorías, pásate por The Diamond Casino & Resort para relajarte un rato. Acércate hasta la ruleta de la fortuna, y juega para llevarte dinero, RP, ropa, aperitivos y todo tipo de recompensas misteriosas. El vehículo del podio de esta semana, es la de clase Drift Yosemite. Una camioneta venida a más, que prácticamente se alimenta a base de intimidación. ¿Quieres ponerte tu mejor traje y hacer negocios moralmente cuestionables en salas de juntas situadas en rascacielos altísimos? Pues hazte con una oficina de ejecutivo, y personalízala a tu gusto. Si lo haces esta semana, ahorrarás un 50% en el local, y en todas sus mejoras, modificaciones y renovaciones. En cuanto a la delincuencia a pie de calle, no dejes que te pillen con los pantalones bajados en medio de un tiroteo. Visita el taller de armas de tu centro de operaciones móvil, de tu Avenger, o de cualquier otra de tus instalaciones, para reponer munición MK2 a mitad de precio toda la semana. Cuando te hayas abastecido, quizá te interese hacerte con un nuevo vehículo, algo más grande, más pesado y con ametralladoras incluidas. Si estás salivando solo con leerlo, a continuación tienes un listado de vehículos armados en oferta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.